No me vean! No me vean! Aca se me queda todo! No me vean! No me vean! No! 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 Unas palabras para la cámara! Vale! Algo más! No soy molada! ежí! No me vean! Algo más! No soy borracha! Nah! Pum! Nada más! Si, cómo esta! Si! No, que si no estúpida! ¿Qué más? ¿Qué más vas a hacer? Mis pies sin un besito a bailar ¿Qué? ¿Qué mis pies sin un besito a bailar? Ahora más, ahora más Mi tío Alejandro llegó a su espejo ¿Cómo bailas? ¿Qué más? ¿Cuándo bailas? ¿Cuándo bailas? ¿Cuándo bailas? ¿Cuándo bailas? ¿Cuándo bailas? ¿Qué? ¿Cuándo bailas? ¿Puedo dedicarme a un cachito de un besito? Mi tío y todos se ríen mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Sin comentarios, hola mami No sé, pero todavía no hay mucho ¿Vos qué quieres tú? ¿No sé? ¿Estás a la mesa? Dice que los niños ¿Me has dicho? Al frente Los niños y los borrachos ¿Pero cómo es triste o no lo dice la verdad? Pero una de las dos ¿Los niños y los borrachos dicen la verdad? ¿O no lo dicen? Pero una de las dos es Esta es una de las casas La cati La cati La cati toca chorina La cati toca chorina ¿De quién baja del cerro, no? Sí, amigo Yo bajo Yo bajo el monte azul Pero ya baja de la de equipa El equipo es un poco más flow Yami, yami, yanqui Más flow Más nada Más nada ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero su estúpida No quería ser Quería ser Que no querías ser ¿Y aquí vos...? ¿Por qué? No querías ser fijo Y... ¿Cuántos vengas? uno, dos, cinco, tres, dos, dos, tres, tres, dos, tres, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, cuatro. ¿Cómo va? A traer mi mitad de... no sé un... A traer mi mitad de que usted venga a pedir plata ya. Pasa, pasa con tu sombrerito. El canguro, con el canguro. Pasa, pasa, pasa con tu armado, con el armado, pidiéndose el ciguito.